Los dos Let's go ¿Cómo dice? Sí, baby Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Yeah, yeah Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo a tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes a Instagram No me importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche En la noche Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Yé, 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 yo sigo extrañándote Vete, a cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo a extrañar Vete, a cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo a tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Y te quiero ver Y te quiero ver Ah, 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 ah